¡Ey! ¿Qué pasa chavalísticos? Aquí estamos en un nuevo vídeo Donde lo dejamos en el capítulo anterior Episodio en el cual estuvimos matando quimeras Obviamente Pero haciendo como una pequeña toma de contacto con el juego El primer capítulo, a ver como va Os estuve enseñando un poquito todo lo que había descubierto En mi partida anterior Y hoy chicos, estamos en el segundo capítulo Y nos toca un único Superviviente, porque como bien sabéis Somos el único superviviente Nuestro pelotón, de toda nuestra Armada que llegó A Nueva York Y vamos a darle Vamos para allá ¡Espale! ¡Uh, bicho! Vale Perfecto Pues supongo que tenemos que ir por aquí Este señor, espero que no muera Aunque sé que va a morir Ya, malditas cosas Son muy feos, la verdad Hay que metirlos Son como Entre medio Ay, me ha quedado sin munición Estoy salvado en el último instante Ay, Dios mío Yo pensaba que iba a morir Y me he cambiado de arma Por acostumbrado a Como los antiguos controles El triángulo era Darle un En plan El golpe ¿Sabes? Pero lo puse en el R3 Porque es lo más común ¿Sabéis? En plan Le das R3 ¡Bum! Vale Y es el golpe Vale, a ver si no se muere Ninguno de estos dos Si es que uno Va a morir Seguro Vale Lo mismo lo mato yo Vale Aquí hay muni Necesito munición Pues Quita mosca Veía una mosca en la pantalla Y no veía Justo en un sitio Ahí si los han matado Ya a ver si los han matado Pero a los dos Bueno, a los cuatro Cinco Otra penta ¿Veis? Nah, en la guerra se hacen varias Varias pentas y tal Ah, y como sabéis En plan Esto Este Esta cosita Esta cosita de aquí ¿Vale? Eh Como veis abajo Esquina izquierda Eh Tenemos vida Entonces pues Eso lo que hace es Recuperarnos Esa vida Nos recupera Un cuarto De vida No puedo tirar No puedo tirar ganadas En plan No puedo recoger Granadas Porque no No hay ¿Está aquí completo? Vale Aquí nada Vamos a tirarle Para arriba ¿Qué viene? Estoy esperando Que me disparen Me voy a disparar ahora Es que Como ya lo jugué Uy Hace muy poquito Ya me lo conozco Ah Y si por un periodo De Uy Vale ¿Veis? Abajo La izquierda Ahí Se me recupera Si me bajan Un menos O sea Si me bajan justo Un poquito Es decir Tengo un cuarto Tengo cuatro cuartos de vida ¿No? Pues en un cuarto de vida Si me bajan un poco Me espero un tiempo En ese tiempo Si no me han quitado Ese cuarto Se me recupera la vida Y sigo teniendo el mismo cuarto Ya veréis Fijaros Y se me recupera Es un poco como para Ir ahorrando El recuperar vida ¿Sabéis? Mira, 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 mira Ala, por toto Por totito Toma Ostión en la cara Pa' tu body Yo estoy full vida Perfecto Perfecto, perfecto Aquí Winters Baker 1 se acerca A Kilo Row A dos kilómetros Del depósito ¿Quién está cerca De mi posición? ¿Contestar algo? Yo Baker 1, aquí 3 Tenemos heridos Jugamos despacio Baker 12 Tenemos lo que ha Lado de 5 y 10 Nos acercamos Al depósito De Romeo Row Llega a la encima De 10 minutos Mierda Tiene que haber Alguien por aquí ¿Dónde está Row? A ver, ya me han bajado Uno de vida Vale A todas las unidades Bringer Al depósito Con el polines Mito una granada Por ahí Buah Jesucristo Jesucristo Acabo de meter una granada Por este agujerito Tremendo Nah, soy demasiado bueno ¿Tío qué? Vale, con el triángulo Cambio de arma Vale Tengo hasta dos solo Perfecto Oh La parte del tanque Sí, 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 sí Esta parte era tremenda Vale Vale ¿Dónde vais vosotros? ¿Dónde vais vosotros? Un momento Voy a dejar que lleguen ¡Boom! ¡Boom! Vaya, no ¡Guay, eso! ¡Eso yo, eh! Vale Vale Perfecto Vale 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 Y eso lo hago siempre Me cargo Me cargo a mis compañeros Los americanos Los americanos Se reagruparon en un depósito Al sureste de York Bajo el mando De un tal capitán Winters Idearon una temeraria Ofensiva táctica Las quimeras Empezaban a acercarse a ellos Si conseguían asegurar la plaza Tendrían una zona de aterrizaje Y la balanza se inclinaría a su favor A ver Sé que dije De episodio Por capítulo Plan Episodio por Por misión Pero Como la primera misióncita Ha sido cortita En esto os voy a dejar otro Así que chicos Os voy a dejar la segunda En la segunda misióncita Por así decirlo Se me olvida En el de Boom Me ha disparado Se me olvida Puñetero Vale Perfecto No hay igual Escóndete Te estoy dando No le da ni uno Joder Que manco Vale 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 Perfecto Vale Vamos a un incendio de bolsa Uy Loco Sombrado X Lo conseguimos Sí Ha caído uno Es verdad Que había una torreta Es verdad Un momento Deja Te estoy dando Deja 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 No Deja Perfetto Uy que tenso Swain Es Swain Pero bueno Vale vamos a hacer la misma Si vienen por el mismo sitio Pues vamos a hacer la misma Vale La espalda Que os habéis comido Nah, soy tremendo Soy demasiado bueno Ahí está Estoy viendo toda la munición posible Vale Pues hay que blanquear Por las cosas Más munición Toda la munición posible Me quemó Hay que blanquear He entrado a bocajarro Se supone que ya está Efectivamente Vamos Tremendo Bien hecho Podríamos quedarnos este paraíso Topassini trae aquí esos tanques Y prepara una zona de aterrizaje Señor Atacan Sabemos por los cráteres que las quimeras terminaron la batalla lanzando proyectiles No existe defensa contra este ataque Cuando los ves en el aire ya es demasiado tarde Al impactar Los proyectiles liberan grupos de orugas Miles de ellas pueden salir de un solo proyectil Ciudades enteras se infestaron en minutos Cuando las orugas acaban su trabajo Las quimeras envían portadores a recoger a los durmientes Los portadores transportan a los humanos infectados a centros de conversión Allí es donde nacen las criaturas quimera A Halo llevaron a un centro de conversión en Grimsby Mis hombres y yo estábamos encerrados en el mismo lugar Nos habían capturado sanos Y nos confinaron en celdas improvisadas para infectarnos Pues ahora que sí que sí Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Dale like, suscribiros para más contenido de Resistance Fall of Man Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao Chao Chao